Con regalos como un puro de chocolate y un dominó, los primeros pasajeros abordaron el vuelo inaugural a Cuba de la aerolínea American Airlines, que reanudó su servicio regular comercial tras 55 años que estuvo suspendido hacia ese país. Los dos vuelos desde Miami con destino a Cienfuegos y Holguín, de manera respectiva, partieron de puertas aledañas bajo las notas de un grupo de música cubana. Hoy estamos celebrando nuestra inauguración a Cuba, finalmente, después de 25 años volando vuelos charteres. Hoy al fin estamos volando el primer vuelo inaugural con una compañía de aviación, pero totalmente regular. Las leyes estadounidenses todavía prohíben la mayoría de las visitas turísticas a Cuba. Sin embargo, el presidente Barack Obama ha autorizado excepciones para otros tipos de viajes, incluyendo las visitas familiares, asuntos oficiales, visitas de periodistas y excursiones educativas. Con información e imágenes de Pablo Tonini, corresponsal en Miami, Notimex. Gracias. Gracias.